Atención muchachas, ya llegó su majestad, el rey del baile del Zabacuto, mi onda el mexicano con ustedes. Cuando vas al baile que te dice tu mamá, cuando vas al baile que te dice tu mamá, no bailes de caballito que te voy a regañar, no bailes de caballito que te voy a regañar. Cuando llegas al baile que te dice tu papacito, cuando llegas al baile que te dice tu papacito, vente mamacita a bailar de caballito. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura, te tomas bien apretada, te coges por la cintura, tu mueves muy bien los hombros y la cadera con esa rostura, tu mueves muy bien los hombros y la cadera con esa rostura. Y luego te dice al oído, ay chiquitita linda, pechocha, pepijimamá, como te quiere tu papacito. Atención, el radio ordena y manda a bailar de caballito, aunque se enoje tu mamá. Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura, las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura, los hombros también los pies y la cadera con esa rostura. Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro, Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro, bailando de caballito, con todas se dan un tiro, bailando de caballito, con todas se dan un tiro. Cuando llegas al baile, que dice tu papacito, cuando llegas al baile, que dice tu papacito, vente mamacita a bailar de caballito, vente mamacita a bailar de caballito. Luego te dice al oído, ay chiquitita linda, pechocha, pepijamá, como te quiere tu papacito. ¡Suscríbete al canal!